Bueno chavales, yo creo que es ahora que empezamos ya el porqué quise hacer este tier list, vale he visto muchos tier list y tal, entonces quería ver vuestra opinión, vale, y ahora os lo voy a poner y me vais a decir, quien crees que puedo ganar quien me va a poner difícil, yo también dir mi opinión, como me siento y lo vamos a poner en una categoría para que podamos ver, vale vale, vamos a empezar vamos a empezar, vale, con el amigo de Ariseli, perfecto, vale con el amigo de Ariseli, que es Adri Contreras, que algunos me habéis puesto no sé por qué Adri Contreras, que no sé por qué, pero si es un meme, entonces Adri Contreras, uno contra uno, yo contra él vamos a empezar vosotros diciéndome qué creéis que podría pasar aquí o luego en los comentarios, qué creéis porque yo ya, yo creo que no no debería ni siquiera jugar, siento yo, siento yo easy money, tú crees easy money, o pongo no voy a jugar, no voy a jugar en el sentido de que I don't know, I don't know if it's enough I don't know if it's enough, Adri no sabe la pena de su votar es que yo creo que le está dando clase a Jelly, creo yo, creo yo no lo sé, no lo conozco mucho, pero hay un rollo entre ahí Jelly, entonces it's good entonces qué decís, easy money, la mayoría está diciendo easy money ¿verdad? easy money yo, es que estoy por, no voy a jugar porque al fin y al cabo es como que está en otro deporte ¿sabes? está más en el fútbol, entonces no sé no sé si ponerlo o en easy money porque si voy a jugar, no voy a ganar y si puedo que no voy a jugar, mejor así me ahorro el tiempo y también a él, ¿sabes? ¿me entiendes? entonces, vale, Adri Contreras no voy a jugar porque ya sabemos qué va a pasar ya sabemos el resultado así que no voy a jugar siguiente Arizeli Arizeli, ¿vale? yo, Arizeli, ya sabéis ya que hemos jugado uno contra uno algunas veces lo habéis visto el año pasado está viendo también vale, ahora mismo está volviendo de una lesión pero estamos hablando de Prime Arizeli del año pasado cuando era una dura y sigue siendo una dura ¿vale? y va a volver más fuerte yo confío en ella ¿vale? entonces ¿qué ganaría ahora mismo? yo, Jelly ¿vale? entre easy money y yo estoy entre easy money y uno contra uno decente ¿vale? ¿vale? estoy entre esos dos entonces, no sé no sé dónde ponerla ¿vale? entre easy money o uno contra uno decente porque la chica sabe tirar y es rápida y yo para pararla tengo que usar mi cuerpo ¿vale? me tengo el pelo delante chocar con ella todo el rato para que no se pueda mover primero de todo o sea, solo tengo que postear pum en el poste como sac ahí abajo y ya está it's game over it's game over it's game over así que no voy a ponerla en uno contra decente ¿por qué en uno contra decente? o sea, vale vamos a debatir ¿por qué en uno contra decente? y no en easy money ¿y por qué en easy money y no en uno contra decente? porque ya tenemos uno la voy a postear muy easy si somos listos la voy a postear ¿vale? si me quita lo de postear la tengo que tengo que jugar de cara otra fase si me dices de solo tirar ahí ya le pondría uno contra uno decente ¿vale? pero sería defenderla y te la pone encima entonces vuelve a bajar otra vez a easy money entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? like ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es muy porque le ganas en todo menos tiro yo pienso ay ay bro tiene tiro y es rápida pues y pues no creo que todo el partido vayas a jugar el poste le sacas más dribbling y más cuerpo porque puede hacer cosas con el tiro como fade away step back y tiro así exacto yo puedo hacer yo puedo hacer un step back un fade away ella si me hace un step back es que voy a llegar a no ser que sea rápido porque la chica me acuerdo cuando jugué contra ella era es que es rápida es rápido es rápido ¿sabes? tuve que bajar más para que no pueda pasar ¿sabes? sí easy money Arigeli en easy money vale este chico aquí me he olvidado su nombre me he olvidado su nombre que me parece que me ha dicho que juega en que juega en Leboro que juega en Leboro no sé cómo se llama no sé cómo se llama me he olvidado completamente ¿Carlos? ¿se llama Carlos el chaval o qué? por lo que me han dicho y porque he visto algún partido y tal lo he visto antes de ponerle aquí entonces yo veo que he can play he can play basketball es bueno es bueno partido difícil yo estoy yo creo que partido difícil es donde merece estar porque uno contra un decente es que no se lo puedo poner todavía uno contra un decente es que no lo sé no lo sé no lo conozco mucho él tampoco a mí vale entonces sería un partido difícil porque no nos conocemos los dos entonces que si me podría ganar no lo sé no lo sé porque yo tampoco lo conozco él tampoco a mí y no sé entonces no sé qué poner yo le pondría partido difícil porque yo tampoco lo conozco él tampoco me conoce entonces porque me ha dicho sabe tirar y juega muy bien contra grandes y yo lo pondría en partido difícil vale porque yo creo que merece estar en esa posición me podría ganar si ya debería ver si fuera muy bueno muy bueno si fuera muy bueno entonces ya diría ya last off last off last off pero sí Diego Wills Diego Wills juega en ahora mismo en profesional es un jugador profesional que estaba jugando en la NFA en D1 y sí lo conozco al chaval le he hablado con él es un muy buen chaval y sí también es muy bueno viendo es un tirador puro y duro vale es un tirador puro y duro tiene handels vale it's not good it's not bad it's not bad y ahora Diego Wills es entre me podría ganar o partido difícil vale por lo que he visto yo y por lo que soy yo vamos a hacer otra vez os voy a dejar 30 segundos esta vez para que me digáis solo entre me podría ganar o partido difícil vale tenéis 30 segundos a partir de ahora yo with all due respect with all due respect viendo a este chaval conociéndolo un poquito y viendo como lo hace yo se lo pondría se lo voy a poner le voy a poner me podría ganar siendo sincero vale eso lo que pienso yo yo creo que Diego Wills me podría ganar uno contra uno vale me podría ganar porque es un tirador y a mi los tiradores los odio odio los tiradores vale porque mi mejor amigo es tirador y gracias a él puedo defender los tiradores a mi porque es muy tirador y tengo que aprender a cerrar los espacios pero claro si es un solo partido me podría ganar si es solo un partido en uno contra uno él me podría ganar porque necesito más de un partido para ver sus tendencias como tirador y uno saca la bola para poder tapar eso entonces yo le voy a poner en me podría ganar en uno contra uno vale siguiente etnomi etnomi vale chaval lo conozco muy buen chaval juega ahora mismo en EVA me parece y si es muy bueno porque se yo también muy listo también es base él es base mide como yo creo que un poquito más que no sé si mide como yo un poquito más pero si juega de base me parece juega de base y por lo que he visto tiene muy buena muy buena mano tiene buen manejo es muy listo vale es un jugador que tiene buena IQ y me gustaría jugar contra uno contra uno de hecho le voy a invitar en este video pues si ves el video de nomi quiero jugar uno contra uno contra ti un día que vengas a time chamber jugamos tenemos que jugar esa partida vale y entonces si me parece que es 2012 o 2001 pero ha jugado en el Barça y es muy interesante es un contra uno es un controlero muy interesante entonces no sé dónde ponerlo yo creo que en partido difícil es donde lo voy a poner yo no sé qué pensáis vosotros pero yo creo que en partido difícil es donde se merece estar ¿me podía ganar? no lo sé yo no yo creo que lo podía ganar yo sé de qué lo puedo ganar entonces dije con vosotros partido difícil vale aquí veo ya tres partidos difíciles bueno cuatro lo de hecho no tres sí veo tres tres partidos difíciles tenéis 30 segundos a partir de ahora let's go dos uno vale no me cae en partido difícil yo siento que o sea bajo mi opinión yo creo que sería un partido bastante igualado vale y bastante difícil entonces yo lo voy a poner en partida difícil con Carlos vale siguiente Elvis mi brother mi paisano vale creo que está jugando en Bilbao vale en Eva ahora mismo acaban de subir a la Eva no me pasó estaba en primera me parece no se había pasado el otro estaba en primera y ahora mismo están en Eva vale y ese chaval muy gracioso es un crack es un crack pero yo siento creo que creo que mide dos metros y tal y yo siento yo siento que siento que le puedo ganar creo que le puedo ganar entonces yo estoy entre partido difícil porque mide dos metros vale no se si tiene un tiro porque por los vídeos no se como juega vale y por otro conociendo a mi cuando yo tengo un jugador mas alto que yo me gusta jugar contra ellos me lo pone mas difícil si pero me siento mucho mas cómodo atacando entonces I don't know what to do le pongo en uno contra el anteciente y yo creo que le voy a poner en uno contra el anteciente le voy a poner yo porque si fue partido difícil partido difícil por mi porque es mas alto que yo solo eso le pondría pero solo por eso le pondría ahí por nada mas pero si uno contra el anteciente yo lo pondría ahí vosotros que pensáis me parece que juega de 3-4 o 4-5 no estoy muy seguro pues vale está jugando en Eva también está jugando en Eva también entonces donde lo ponemos chavales donde lo ponemos donde lo ponemos yo lo pondría en decente uno contra uno decente yo creo que lo puedo ganar vale sería un buen contra uno pero yo creo que acabaré ganando yo con toda la confianza que tengo en mi vale por eso digo entonces si flop ball flop ball ya sabéis maestro en 3x3 ahora mismo salió de la delba de 5-5 pero estaba jugando 3x3 entonces ya he jugado contra uno contra uno ya sé como juega entonces yo ahora mismo yo ahora mismo siento que sería un 1-1 contra uno reciente o un easy money ya sé como juega y yo ahora mismo entonces hasta ahora estoy mucho mejor aquí hay dos easy money aquí hay dos easy money lo demás lo pondríamos vamos a ver 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 let's see yo que crees mira ven estamos en directo mira está Brian aquí vale chavales toca flop ball donde lo pongo easy money con el control indecente no voy a jugar partido difícil me voy a ganar donde lo ponemos aquí la gente pone easy money estaba triste pero ahora estoy contento que te paso porque te he visto damn bro I appreciate that ok that's my brother right here bro flop ball partido difícil decente hmm es que ya le he ganado a ver yo creo que debería ser no voy a jugar no voy a no no sé no quiero hablar porque la gente la gente pero di loco no puedo hablar porque después la gente tú sabes no quiero que la gente se enfade ahora estoy un poco triste entonces voy a hacer nada tranquilo porque cuando el problema es que cuando yo hablo tú sabes la gente se suele tomar la cosa muy personal vale el día que la haga yo lo voy a decir no mentira tranquilo bueno espérate que a ti te toca ya de los últimos tranquilo tranquilo flopo le va a poner en uno control indecente creo que me dice está ahí el juego contra él y yo creo que lo voy a ir a ganar otra vez conociendo como está ahora mismo así que sí uno control indecente vale javi23 vale muy buen chaval no he visto jugar pero es un chico que hace preguntas por tiktok vale me gusta su contenido y tal le conocí en el pabellón de badalona vale el olympic en el evento de basquetes vida vale no lo conozco mucho tampoco tengo mucho para decir pero pero yo lo he visto que entrena y juega baloncesto y tal yo le pondría que yo le pondría easy money yo le pondría easy money porque a mí no he visto mucha cosa pero yo ya siendo bajo mi confianza yo creo que le pondría easy money vale siguiente curo 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 este hombre es un big brother for me vale es tu hermano mayor para mí hablé con él hemos hablado bastante me ha ayudado también antes cuando estaba buscando equipo me estaba quedando un poquito y tal la cuarentena me parece no sé si la cuarentena o puede ir más tarde pero si me llevo muy bien con él y tal y si me enfrenté a él en el 3x3 me parece en Salou me parece me parece que era en Salou y si este hombre está muy fuerte está muy fuerte es un yo pero más fuerte y más grande solo digo eso y si este juega en Francia si juega en Francia me parece no sé si el segundo juego ahora pero cuando estaba con Valencia 3x3 me acuerdo cuando les tuvimos que jugar contra ellos y diablo ese hombre está muy fuerte está muy fuerte hasta que me hacía daño tío para que veas y yo para atacarle no podía atacar es que era como una piedra es que era como una piedra es que es una roca ¿sabes? este en un contra uno me gustaría verlo porque este es fuerte es quizás porque vean un poquito más de físico y tal pero igualmente si fuera en el contra uno tampoco habría muchas normas era casi lo mismo y yo siento que lo podría en partido difícil siento que le podría en partido difícil ¿vale? ¿por qué? no lo sé pero yo confío mis instintos ¿vale? y yo siento que le podría poner en partido difícil aunque me podría ganar sí también pero esto en tres yo creo que le pondría en partido difícil porque es un yo pero más grande más fuerte tío that's tough to guard to be honest that's tough to guard entonces yo creo que le voy a poner ahí le voy a poner en partido difícil ahí yo creo que lo merece ahí estando ahí le vamos a poner a Kuro en partido difícil vamos a partido difícil y ya está partido difícil entonces perfecto vale Miguel Dibol Miguel Dibol vale muy buen creado de contenido I respect his his content el respeto vale pero uno contra uno yo creo que sería esto entre no voy a jugar y dice mané veo que entrena sí entrena eso eso por supuesto veo que entrena ahora mismo es agente libre como él dice es agente libre no tiene equipo pero está buscando un equipo en EVA por lo que sé yo porque he visto por su contenido pero yo creo que le voy a dejar en cuestión Rodrigo dice no voy a jugar otro Chuck dice no voy a jugar what en serio tío crees que no merece que crees que no merece que juegue contra él y tal pensabes eso tío aquí ahora mismo veo a dos easy money y a dos no voy a jugar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? easy money pero si te salta te pone los huevos en la cara quizás quizás pero sí yo creo que a Miguel le voy a poner ¿dónde lo pongo a Miguel 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 no no digo nada no quiere hablar no quiere hablar tener en cuenta de que yo no voy a jugar se supone que estaría en libertad easy money le voy a poner vamos a ponerlo en easy money vamos a poner en easy money ya está le voy a poner en easy money y ya está yo creo que le podría ganar fácilmente siento yo me puede llevar chulo y no sé qué pero yo confío en el trabajo que he puesto no fue otro resultado suyo pero yo siento que le voy a ganar en contra lo siento lo siento vale es un creador de contenido muy conocido aquí en España vale le he visto jugar y he jugado contra él de hecho en el parque que fui yo Ali no sé si os acordáis donde hice el poster porque hice un chaval que mide 2 metros que me parece el poster que hice en el parque que iba yo con las trenzas creo que en esquiva también con la mascarilla donde hice el poster jugaba contra él Cous Darío flop ball no sé si estaba flop ball no me parece que no estaba flop ball y también le he visto jugar contra el equipo de contra el equipo de ¿cómo se llama? este creador de Estados Unidos tío Sub Squad sí ese equipo de Nick Brees perdón sí le he visto Gary sí tiene algún tirito para allá tiene algún tirito pero yo creo que jugar contra él no yo le pondría en Easy Money yo le pondría en Easy Money en verdad yo le pondría en Easy Money sí 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 yo creo que le pondría en Easy Money porque no sé yo siento que es Easy Money porque simplemente tengo que atacar todo el rato o atacar o de tiro o pues que pueda hacer cualquier cosa yo siento eso yo siento eso yo voy a ponerlo en Easy Money la pone en Easy Money directamente directamente no voy a preguntar a nadie all respect siguiente 3CBall este ya lo conoce todo el mundo entonces vamos a ver que dice la gente que dice la casa que dice el pueblo el pueblo que dice el pueblo vale yo le voy a poner esto voy a ponerlo en 1 contra 1 indecente o Easy Money pero yo creo que merece estar en 1 contra 1 indecente vale porque 3 cosas sabe tirar tiene hante vale si quiere tirar va a tirar cuando quiera vale pero yo siento que merece estar en 1 contra 1 indecente partido difícil no creo no creo partido difícil no creo que sea a no ser que se ponga enchufado a no ser que se enchufe como un loco eso por supuesto entonces ahora no 3 que le sigo mucho creo que o difícil o decente o difícil o decente el único que me podría difícil es su tiro sabe tirar tiene buena mano pero yo le pongo decente porque si estoy pegado a él todo el rato no me va a poder tirar no me va a poder tirar no me va a poder tirar y 1 contra 1 es mucho más fácil defender a un tirador en mi opinión yo chavales le pondré en 1 contra 1 indecente with all due respect conociéndolo en persona y tal Rodrigo también dice de decente así que 3 que volva a 1 contra 1 indecente vale easy money perfecto quedan 5 chavales vamos a ver V2 V2 vale V2 otro grado de contenido que la gente me ha dado puesto le he visto en el evento de basquetes vida y papá no te voy a mentir yo creo es que el chaval tiene muy buena mano tiene buena mano le he visto tirar y tiene buena mano tiene buena mano se mueve bien no voy a jugar what Joaquín dice easy money creo yo siento que easy money también yo creo que easy money entonces V2 va a easy money easy money ¿quién queda? mi hermano hay que vivir conmigo y que algo está cocinando arroz vale working me ¿qué hacemos con working me? he jugado muchas veces contra él no me ha maldito no voy a jugar yo no voy a jugar yo no voy a jugar contra él lo siento no voy a jugar fue difícil sí pero claro es que si lo pongo en difícil es que se lo va a tomar personal si lo digo así porque Brian le puede le puede ganar a Joe Wills ¿estás hablando de si jugar contra ti o no? hay gente que ha puesto no voy a jugar yo prefiero que no juegues porque que el marcador dice que yo siempre te gano más o sea hay esto es fácil encima esto es easy o sea hemos jugado hemos jugado hemos jugado a lo mejor unos 50 partidos vale un ejemplo un ejemplo de 50 partidos yo te he ganado 40 de 50 veces que nosotros hemos jugado te he ganado 40 imagínate ahora que soy mejor ¿entiendes? o sea estás diciendo que yo me he quedado igual no tú has mejorado pero el problema es que yo soy mejor que antes entonces yo soy aunque tú hayas mejorado mejor que antes yo no estoy al nivel ¿entiendes? ya loco no pasa nada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos chavales? ya ya no pasa nada loco no pasa nada no pasa nada vale si quieres Netflix no chavales no 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 si quieres semana que viene jugamos uno contra uno que no jugamos uno contra uno que es loco que es loco tranquilo tranquilo de 50 partidos yo te he ganado más o sea yo para ti yo soy como el under take ¿quieres que yo saque los videos? tú lo puedes ganar a todo el mundo quiere que saque los videos ahora mismo ¿qué videos sacas tú? saco yo los videos sacalo sacalo sentábamos literalmente victorias y derrotas y tú lo sabes y tú lo sabes y tú lo sabes al principio pero no pasa nada yo le quiero mucho no no yo también ¿cuánto loco? mientras estás es moco ahora mismo yo te quiero mucho no 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 yo te quiero yo a Brian le voy a poner a no voy a jugar no voy a jugar mejor mejor no le voy a poner lo voy a poner ahora mismo ahora mismo ahora mismo esto es o sea mejor no jugamos ya está no va a pasar no no porque si pasa ahora mismo es que no me vas a ganar no 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 pasa nada no me vas a ganar apuestas 500 euros 500 euros apuestas 500 euros lo estás perdiendo sacalo la plata sacalo tú 500 sacalo tú la plata tú sabes que yo lo tengo no 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 tú sabes que yo lo tengo es que tú me lo dices al mismo tú sabes que yo lo tengo si tú me dices 500 pavos es que no 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 tú sabes que yo lo tengo vamos si quieres jugar el next play 50 bucks 100 bucks easy 500 si tú estás seguro es más 1000 subimos a 1000 1000 1000 si estás seguro de ti una serie una serie a 7 partidos 7 partidos 1 es suficiente 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 te voy a humillar confío en mi yo confío en mi no confío en ti, eso es lo que tu crees eso es lo que tu crees apuesta a los 1000 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 tu no te crees duro yo me apuesto a los 1000 shake the hand shake the hand que asco que asco que asco tu estas loco son los 1000 tu estas loco tu estas loco tu estas loco porque escope la mano y me queda la mano bro que es eso bro si llegamos a un contra 1 va a acabar asi acaba asi y estamos medio discutiendo tal cual tal cual entonces partido difícil todo tu respeto es la revolución eh pues un controlo indirecto estaria bien why no pero digo yo no me gana next next exacto josh basket lo conozco desde cuando estaba en sampedor cuando estaba en sampedor como que estaba en sampedor cuando estaba en sampedor yo lo he conocido en sampedor estaba en por madresa y estaba con mi segundo catalana cuando tenía 18 años me parece mi primer año de sr estaba ahí y estaba con el sub 21 me parece entonces si he visto algunos partidos suyos yo creo que seria un easy money yo creo que seria un easy money yo creo que seria un easy money bro estas hablando de una mujer ahora mismo? es que no ha seguido en el directo ah ok bueno esta le ha seguido a toda mujer y ya no 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 me digas en directo yo soy un tipo humilde claro yo soy un tipo humilde yo soy un tipo humilde que va loco tu que dices dejamos el easy money quedan dos Lucas Bosani vale este chaval es un una persona increíble vale es muy majo muy buena persona es muy buen chaval lo conocí creo que el verano pasado el otro en Poblenó que juegue con el que juegue con el vale maichita antes jugaba el baloncesto ahora creo que ya no pero si es un grado de contenido aquí en españa y es un chaval que me cae muy bien entonces uno contra uno yo creo que le pondría no voy a jugar porque no se si ahora está activo en deportes o no ah eso si ahora mismo es un cantante también es un cantante entonces yo le pondría no voy a jugar no voy a jugar por with all the respect vale no creo que voy a jugar no contra nada contra él pero si yo le pondría no voy a jugar with all the respect vamos a acabar con mi amigo con mi brother vale Slim Reaper el mejor dunkero aquí en españa actualmente me voy a ver lo que digáis me voy a ver lo que digáis this guy este hombre es el mejor dunker en españa mismo no creo en todos lados la mata salta salta sin calentar le viene un venazo en la cabeza lo revienta todo es una bestia defiende como un loco defiende como un loco defiende como un loco sabe defender sabe defender y es muy atlético es el típico es el típico build de 2k sabes el que hace mates y que el que donkea gente y es el mejor defensor del equipo vale yo lo pondría en 1 contra 1 decente vale la otra vez que juega 1 contra 1 contra él no me ha ganado ninguna vez i love you bro like i love you bro like dead ass i love you bro but i gotta be honest voy a ser sincero pero si yo le pondría a slim reaper como 1 contra 1 decente with all due respect with all due respect y si yo creo que el tier list ahora mismo es así diogo willis me podría ganar parte difícil sería contra carlos etnomi curo y brian vale 1 contra el defiende elvis flop ball tresco slim reaper se llama marc chubé también easy money le voy a poner a argeli a javi 23 miguel divole ser giram vitu y jazz basket y no voy a jugar a de contreras y lucas vale y si de momento se queda así ahora mismo el tier list y si ah yo siento que odios desped vosotros qué pensáis queréis hacer algún cambio decirme por qué dónde crees que puede estar esa persona pero yo de momento creo que yo creo que está bien vosotros qué pensáis yo creo que está bien ahora mismo yo creo que está bien no creo que hay que hacer ningún cambio ni nada pero yo creo que está bien ahora mismo y